¿Cuál es la parte más divertida de mi vida? Pues yo le voy al Nekaxa, entonces... ¿Neto le vas al Nekaxa? Sí, neto. Son pocos, ¿eh? Mira, una cosa me lo facilitó. Siempre fue malísimo para las matemáticas. Hasta el final estaba entre historia y derecho. Nunca tuve literatura, fue una cosa así medio fugaz. Pero fue derecho, yo creo que en gran parte por mis abuelos, de lado de mi papá, que los admiraba mucho, que vi que le encontraron mucho sentido a la vida a través de estudiar derecho. Creo que Movimientos ya no ha entendido que ya no es un momento de los partidos, que es un momento para los movimientos. Siento que si parte de mi generación, que si un grupo que yo creo que puede aportar a la vida del país, vuelve a creer, o cree por primera vez, que la política es un instrumento que vale la pena para cambiar a México, habré hecho algo importante con esta parte de mi vida. Gracias. 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 Gracias.